Guiones y guionistas, capítulo 305. Hoy contestaré alguna de... Hoy contestaré alguna de vuestras preguntas, como por ejemplo una sobre el tiempo de rodaje y otra sobre la voz en off, entre otras cosas. Buenos días a todos. Bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy vuestro anfitrión, David Esteban Cubero, y cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del ambivalente mundo de los guionistas y el visual arte de los guiones. Hoy volvemos con vuestras preguntas al podcast. Voy a contestar una pregunta sobre la voz en off, otra sobre cómo calcular el tiempo de rodaje, entre algunas otras, que bueno, ya veremos el tiempo que me da. Ya sabéis que podéis preguntarme lo que queráis por mail, por redes sociales, por YouTube, comentarios, bueno, como queráis, y yo os contestaré una vez al mes. Bueno, a los suscriptores de los cursos os contesto por mail con más rapidez, por supuesto, porque os recuerdo que la suscripción tiene un soporte para vuestras dudas. ¿Y a qué cursos me refiero? Bueno, pues ya sabéis que en la plataforma de cursos de guion.com podéis aprender no solamente a escribir guiones, sino también a convertiros en guionistas, una plataforma con más de 50 cursos que tenemos en los que enseñamos, bueno, pues a trabajar los personajes, la estructura, a escribir escena, los diálogos, hay cursos de cortos, de largos, de series, bueno, tenemos un poquito de todo ya, y también te podemos enseñar a crear una marca personal de guionista o vender un guión en el caso que, además de aprender a escribir guiones, quieras ganarte la vida con ello. Hoy, de hecho, continuamos con el curso de formatos televisivos con una clase en la que vamos a ver cómo preparar el dosier de un programa de televisión para su venta, ¿no? Cuáles son los elementos que tenemos que incluir. Y además, los suscriptores vais a poder descargaros el dosier que vemos en la clase como ejemplo, pues eso, para que tengáis ahí un referente. Estará en la zona de descargas. Y nos vamos con vuestras preguntas. A ver, la primera me llegó por la web y me la envió Ángel y dice así. Hola David, soy Ángel, cliente de la mensualidad de los cursos. Quería hacerte una consulta. Quiero iniciar uno de mis guiones con una voz en off. Esa voz en off me la imagino sobre distintas escenas que muestran el día a día de un vecindario. ¿De qué manera debería escribir esa voz en off a la vez que se desarrollan escenas en acción? Bueno, muy bien. Un clásico, ¿no? Comenzar a veces las historias con la voz en off. Que la voz en off, bueno, ya sabemos que hay mucha gente que la critica, que la denosta, ¿no? Todos recordamos esa escena en Adaptation, en la de Orquídeas, ¿no? Cuando vemos a Robert McKean criticándola. Pero sí que es verdad que ha habido grandes guionistas que la han utilizado y muy bien, ¿no? Yo de hecho la utilizo alguna vez y es verdad que hay muchas veces que te puede aportar elementos al guión utilizándola bien que, vamos, que lo realcen. Yo a la hora de escribir una voz en off como la tuya, ¿no? La que me propones al inicio de la película, sí que intentaría primero escribir la voz en off, ¿no? Primero tener clara cuál es la voz en off, qué dice, cuál es su tono y luego a partir de ahí ver qué imágenes puedes ir poniendo para acompañar a esa voz en off. Pero pensarlo como forma separada. Una cosa es la voz en off y luego otra cosa es poner las imágenes. Lo importante es que, claro, si tú escribes la voz en off y luego las imágenes, las imágenes luego las vayas como diseminando a lo largo de la voz en off. De tal forma que el lector del guión vaya leyendo la voz en off y viendo la imagen que se corresponde a esa voz en off. O sea, no escribir primero todo el chorizo de la voz en off gigante y luego poner esto que se pongan imágenes de tal. Sino de tal forma que la lectura, la lectura tú la vayas viendo, qué imágenes voy a ir viendo y qué voy a ir escuchando de la voz en off para hacernos a la idea y ver cómo funciona. Porque, claro, las claves en general de una voz en off es que no cuenten, no describan lo que estoy viendo. Que no diga la voz en off y yo qué sé, pues ahora me voy a pedir, le voy a decir a esta chica que me gusta y lo siguiente es, hola, me gustas. O sea, no, no, o estoy viendo una moto con tres hombres. O sea, no, no, no tenemos que describir lo que estemos viendo. O sea, la voz en off no tiene que ser redundante. Tiene que aportar algo más, ¿no? La voz en off, ¿por qué está? Tiene que aportar algo. Tenemos que oír a lo mejor por medio de la voz en off, pues la emoción del personaje que está narrando la historia. De repente estás viendo algo, pero con la voz en off sabemos qué es lo que siente ese personaje. O, por ejemplo, a lo mejor está introduciendo al espectador en la película contando algo de esos personajes, ¿no? Estar viendo a alguien, yo qué sé, teniendo la ropa o estar viendo a alguien lavando el auto y me está contando algo sobre esos personajes que simplemente con la imagen no sé. Simplemente estoy viendo, yo por ejemplo, el vecino aquí enfrente de mi casa, es muy de estar todo el día lavando los autos y todas estas cosas, ¿no? Y todos los domingos con los hijos. Bueno, pues si yo veo esta imagen, bueno, ¿qué más puede decir la voz de ese personaje que no se ve la imagen? Y sobre todo si es al principio de la narración donde estás dando un poquito de información, ¿no? Bueno, claro, esto todo obviamente va a depender mucho del tono de la voz en off, porque la voz en off sí que es una muy buena oportunidad para mostrar tonos distintos, para mostrar cómo es el personaje, cómo habla, ¿no? A lo mejor es muy inocente, ¿no? A lo mejor es muy irónico, a lo mejor es muy cabroncete y está criticando. Bueno, o sea, ¿cómo va a describir a ese vecino que está lavando el coche, ¿no? Bueno, pues ahí va a estar el tono de la voz en off, ¿no? También hay veces que de repente una voz en off te puede crear expectativas de algo que va a ocurrir después, ¿no? Yo puedo decir, bueno, este señor que está lavando el coche no sabe que la semana siguiente un autobús le va a atropellar el coche y va a tener que llevarlo al desguace. Le está sacando mucho brillo, pero no sabe que es para nada, por ejemplo. Bueno, pues ya está aventurando algo que va a pasar después, ¿no? Esa especie como de flash forward, ¿no? Esos grandes inicios de películas que veremos más adelante donde te adelanta algo y dice, bueno, lo que te voy a contar va a ser otra cosa, ¿no? También la voz en off te puede servir para mostrar una versión distorsionada de la realidad, que estamos escuchando una cosa pero estamos viendo otra. Esto se utiliza mucho también en comedia, ¿no? Que estás diciendo una cosa, estás viendo otra y en ese contraste entre lo que se dice y lo que se ve, bueno, pues ahí se produce muchas veces el humor, ¿no? Pero bueno, pues eso, ¿no? El eso, ¿no? Como una cosa, digo una cosa y veo otra. Pero bueno, lo importante es que recordamos que la voz en off no tiene que describir lo que vemos, tiene que aportar algo más, tiene que tener un sentido, ¿no? Por ejemplo, una gran voz en off de inicio de película, ¿no? En American Beauty, ¿no? En belleza americana de Alan Ball, que de hecho ganó un Oscar. Voy a leerte el parrafito, voy a leeros el parrafito para que veáis un poco por dónde voy. Dice así, ¿no? Al inicio de la peli. Me llamo Lester Burham. Este es mi barrio. Esta es mi calle. Esta es mi vida. Tengo 42 años. En menos de un año habré muerto. Claro que eso no lo sé aún. Y en cierto modo ya estoy muerto. Aquí me tienen, cascándome en la ducha. Para mí el mejor momento del día. A partir de ahí todo va peor. Bueno, en este inicio ya me está diciendo lo que os decía del auto, ¿no? Como que dentro de un año voy a estar muerto y todavía no lo sé. O sea, te está hablando como en un futuro, pero viendo esas imágenes en el pasado, ¿no? Como diciendo, y te está hablando la voz de un muerto, ¿no? Al fin y al cabo es un poquito como otro de los grandes inicios y de las grandes voces en off de la historia del cine que es Sunset Boulevard, ¿no? El crepúsculo de los dioses que se llamó en España de Billy Wilder, ¿no? Una película que empieza escuchando la voz en off de un muerto. La voz en off de un muerto que está flotando en la piscina y la voz en off te va a contar cómo él llegó a acabar flotando en esa piscina. O sea, cómo acabó a estar muerto, ¿no? Ese es el inicio de la peli. Y ahí la voz, claro, te está creando las expectativas, ¿no? Y otra voz en off alucinante, ¿no? De inicio de película es la de Goodfellas. Goodfellas, la peli de Scorsese, que se llamó en España Uno de los Nuestros y en Latinoamérica creo que eran Buenos Muchachos o algo así. Y dice así, que yo recuerde desde que tuve uso de razón quise ser un gángster. Para mí ser gángster era muchísimo mejor que ser presidente de los Estados Unidos. Antes de acudir por primera vez a la parada de taxis buscando un trabajo para después del colegio, sabía que quería ser uno de ellos. Sabía que allí estaba mi futuro. Para mí, ser uno de ellos significaba ser alguien en un barrio lleno de donnadies. Ellos eran distintos a todos. Me refiero a que hacían lo que les daba la gana. Aparcaban en doble fila y nadie les multaba. En verano cuando jugaban a las cartas toda la noche, nadie avisaba a la mofia, ¿no? A la policía. Pues igual, otra voz en off donde ya nos está visualizando, ¿no? Cuál es el sueño del personaje. Escuchamos esto, que luego vemos que es un niño de 12 años, y ya sabemos que a lo largo de la película el protagonista es un ser que quiere transformarse en un mafioso, que sueña desde jovencito en ser mafioso, igual que otros sueñan en ser futbolista, y ser uno de ellos. Dejar de ser un don nadie, ¿no? Con lo cual, me está mostrando las imágenes del barrio, me está mostrando las imágenes de estos tipos, pero la voz en off me está diciendo, por un lado, ¿quiénes son? ¿Son mafiosos? Que al fin y al cabo, si no me dijeran eso, a lo mejor me está contando otra historia, me está contando que quiere ser político y que, yo qué sé, que esos de ahí que está viendo en el barrio, pues de repente son los del alcalde y que los que organizan en el barrio. Bueno, podría contar cualquier historia, pero él me está diciendo, ¿cuál es mi objetivo a lo largo de toda esta película? Convertirme en uno de ellos, en alguien importante, en alguien mafioso, en alguien que se gana la vida fuera de la ley. Bueno, eso es lo que nos está aportando más. Con lo cual, siempre que escribamos una voz en off, tenemos que ver, bueno, ¿qué me está aportando la voz en off? ¿Qué pasa si quito la voz en off? ¿Se entiende o no se entiende la historia? Bueno, en los dos ejemplos que hemos visto, sí que nos está aportando, porque si no veníamos, pues eso, a los tipos y tal, pero no sabríamos, bueno, a lo mejor podríamos intuir que son mafiosos y en las imágenes se ven actos mafiosos, pero nunca podríamos saber que la motivación del personaje protagonista es convertirse en uno de ellos. Eso nos lo está diciendo la voz en off. Y en el otro lado nos está diciendo como que dentro de un año va a estar muerto. Bueno, y no solo eso, sino que ya está muerto. Que su mejor momento del día es cuando se masturba en la ducha. O sea, es alucinante es como diciendo, mirad, ya estoy muerto, mi vida es una caca. Claro, a partir de ahí ya empieza con el cambio del protagonista, ¿no? Bueno, pues esas son las cosas que tenemos que plantearnos cuando contamos una voz en off. Siguiente pregunta de Belkis. Belkis que también me llegó por la web y dice así. Hola David, espero que tú y tu familia se encuentren bien. Me han encantado los cursos, están muy buenos y la presentación muy didáctica. Tengo una duda que pienso que no me ha quedado clara y me gustaría que me indiques dónde puedo revisar. En el plan de rodaje, ¿cómo puedo calcular el tiempo que necesito para rodar el corto? Sé que se cuentan en octavos, pero no comprendo bien el cálculo. ¿Cómo calculo el tiempo de rodaje que se necesita para colocar cámaras, luces y lo que tiene que ver con arte? Para poner en mi plan de rodaje cuántas escenas rodar ese día. Apreciaría muchísimo que me puedas aclarar esa duda o decirme dónde puedo encontrar información al respecto. Gracias anticipadas por tu ayuda. Un abrazo. Por postdata, están buenísimos los cursos. Ah, muchas gracias. Muchas gracias, Belkis. Muchas gracias. Bueno, pues realmente calcular el tiempo de rodaje depende de muchas cosas. Porque claro, tú para el rodaje, el ayudante de dirección, que es el que calcula los tiempos, bueno, pues va a tener en cuenta el tipo de rodaje. No es lo mismo grabar una película que una serie o que un corto. No es lo mismo grabar una serie que sea de prime time, que suele estar todo mucho más curado, mucho más trabajado y se dedica mucho más tiempo para cada toma, que grabar una serie diaria, ¿no? El típico culebrón donde se graban muchísimas páginas de guión por cada día, ¿no? Porque es otro tipo de producción. Claro, no es lo mismo rodar a una cámara, ¿no? El método clásico del cine, que rodar con tres cámaras. Porque a una cámara, pues tienes que grabar cada plano, cada toma de plano, pues venga, primero los planos, luego los contraplanos y todo eso va a ralentizar. Entonces, claro, nosotros primero tenemos que saber qué tipo de planos va a haber. No es lo mismo también con lo que os digo, ¿no? De repente un plano general donde pasa una serie de cosas a que tengas que ir a hacer plano detalle de cada cosa, plano contraplano. O sea, todo esto tenemos que ver primero con el director qué tipo de rodaje va a ser. También hay que hablar con el director de fotografía, porque de repente va a haber algunas escenas que requieran mucho trabajo, ¿no? Y con el departamento de arte se supone que la noche anterior o va a tener que preparar cosas, ¿no? Pero también hay que hablar un poco sobre todo con las escenas que lleven más trabajo. Y si hay una escena que por iluminación va a ser muy complejo, pues está bien que le preguntes al director de fotografía, oye, ¿esto cuánto tiempo te va a llevar prepararlo? ¿Media hora? O no, no, esto son cuatro horas porque hay que hacer todos estos cambios, todas las cosas. Y a partir de ahí montar el orden de rodaje. Venga, va, pues a lo mejor la pongo primero para que primero se incorporen el director de fotografía y vayan preparando todo eso junto con el de arte, mientras maquillan a los actores, van a buscarlos y todas estas cosas, ¿no? Pero vamos, en cualquier caso, para intentar darte una respuesta concreta, lo que he hecho ha sido preguntar a mi ayudante de dirección de cabecera, que es Antonio Quiroga, al cual, bueno, ya entrevisté una vez en el podcast aquí, que es un ayudante de dirección que ha trabajado muchísimo y trabaja en series y también películas. Y, bueno, os voy a poner enlace, por si acaso os interesa el tema, al podcast en el que la entrevisté. El caso es que yo, directamente por WhatsApp, le trasladé tu pregunta. ¿Cómo calcularlo? Y te voy a contar un poquito lo que me contestó por WhatsApp. Él dice, pues te tienes que adaptar. Normalmente en una peli puedes hacer de 2 a 4 páginas de guión, o sea, de 2 a 4 minutos, en una jornada de unas 10 horas. Esta es la primera referencia que nos da Antonio, de una peli. De 2 a 4 páginas de guión, puedes pensar a lo mejor tener una media de 3 páginas de guión, que serían 3 minutos, en una jornada de 10 horas. Esto te da ya la primera premisa. En una buena serie te haces de 3 a 6 páginas diarias en una jornada de 8 horas. ¿Veis? Aquí en la serie vemos que graba más rápido. Muchas veces también se graba a 3 cámaras, 2 cámaras, ¿no? Y entonces, bueno, como que aquí ya se incrementa, ¿no? En la serie vas a poder hacer de 3 a 6 páginas diarias. Vas a poder rodar más. Además pone en 8 horas, no en 10. Y luego te pone, y luego me contesta Antonio, en una serie diaria unas 30 páginas. O sea, alucinante. Fijaros a la rapidez que se graba en una serie diaria, que en una jornada puedes hacer 30 páginas. O sea, es como hacer un episodio al día, ¿no? Episodio si son de media hora o si no sería medio episodio, ¿no? Con lo cual, bueno, y alucinad, ¿no? La rapidez con la que tienen que trabajar todos los equipos. Pero me contesta más, me contesta más Antonio y me dice, yo tengo una norma. Se tarda unos 30 minutos en hacer un plano en una serie de prime time. Por lo tanto, no puedes hacer demasiados planos por secuencia. Como ayudante de dirección, cuando le pilles el truco a la serie, al equipo, al director, a los actores, que cada uno tiene sus propios tiempos, adquieres un sexto sentido para anticipar cuánto vas a tardar en hacer según qué cosas. Claro, es obvio que la experiencia es un grado y que como que, claro, él lo dice, los primeros días de un proyecto nuevo es más complicado acertar. Pero vamos, te tienes que ceñir a lo que el productor te diga que puede permitirse. Cada día de rodaje son miles de euros y te conviene acertar. O sea, que tú vas a hacer tus propios cálculos, pero luego vas a tener que negociar con el director. Si tú estás haciendo un corto y vas a decir, bueno, tal, tal, me sale cinco días de rodaje y el productor te dice, mira, solo tenemos presupuesto para cuatro, con lo cual vas a tener que ajustar. Y en algún momento a lo mejor tienes que quitar algún plano o algo que lo querías hacer en un plano general y luego plano contra plano tal. Bueno, pues tienes que resolverlo con un plano medio donde estén los dos personajes que vas a tener que adaptarlo, ¿no? Luego el rodaje también lo vas a adaptar porque luego a lo largo del día verás si te da tiempo hacerlo todo o no según los cálculos que hayas hecho, ¿no? Pero bueno, como que ya puedes adelantar ese tipo de problemas ya en la preproducción. Y como comenta aquí Antonio, claro, la experiencia es un grado. Cada equipo va a tener sus propios tiempos de rodaje y entonces va a ser cosas que aunque tú hagas todo el plan en preproducción, luego vas a ir viendo si se cumple o no se cumple. Si de repente a lo mejor se cumple con facilidad todo el plan que has hecho, a lo mejor vas a poder mover cosas de después y ponerlas antes para acabar antes o para dedicarle más tiempo a las escenas que son más dificultosas. Y luego el último WhatsApp que me envió Antonio me decía, en las dos últimas series en las que has estado, la media era de unos 15, planos diarios. En una serie a una cámara, una serie de Netflix. Claro, vemos aquí serie a una cámara, no es lo mismo que grabar a dos o tres cámaras, ¿no? Con lo cual se cuidan mucho más los planos, ¿no? En resumidas cuentas, depende mucho de la producción, pero yo creo que el cálculo que nos dice así Antonio, resumiendo un poco todo esto, yo no sé si me imagino que tú no vas a trabajar en series, sino que es que vas a rodar un cortometraje o tienes pensado rodar una película. La idea que pone entre dos y cuatro páginas en jornadas de diez horas está bien, ¿no? Pensar incluso eso, como tres páginas, una jornada de diez horas y luego a partir de ahí, bueno, pues dependiendo de las horas que vaya a ser la jornada, dependiendo de los días de rodaje y dependiendo de ciertas cosas, ya puedes empezar a jugar un poco más o un poco menos, teniendo en cuenta es eso, que va a haber escenas que van a ser más rápidas y otras que van a ser más, 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 se va a tardar mucho más porque va a haber que preparar mucho más arte, mucho más luces y todas estas cosas. Y en cualquier caso, si el rodaje se va a prolongar durante varias semanas, vas a poder ir ajustando mucho los tiempos una vez que ya sepas cuál es el ritmo real de ese grupo, de ese grupo de personas, de las personas y del tipo de película que estás haciendo y de cómo trabajan los distintos, los distintos técnicos. Y tengo aquí otra preguntita de Luis, que me llegó por la web y que dice así. Hola David, mucho gusto, espero no molestarte. ¿Cómo me vas a molestar? Si yo os digo que me enviéis preguntas, jamás molestáis. Dice Luis, estoy escribiendo una sinopsis para una película. Esta historia es de estructura coral o multitrama. La pregunta es, ¿la sinopsis tengo que escribirla en el orden que pasará la historia o es mejor hablar del tema y escribir cada historia por separado contando los puntos donde se cruzan? Si pudieras orientarme un poco sería genial, muchas gracias. Pues sí, sí, por supuesto Luis, yo te oriento todo lo que pueda y lo que buenamente sepa. Bueno, aquí siempre tenemos que diferenciar que hay como dos tipos de sinopsis generalmente. Por un lado la sinopsis comercial más corta y donde tú intentas vender tu historia y esas pues tienen ciertas normas. Y luego la sinopsis argumental, que es como ya la sinopsis mucho más larga, donde cuentas todo. En la sinopsis argumental, claro, lo que importa es que la persona que lo lea vea la historia y vaya siguiendo todo el ritmo de la historia como va a ser. Con lo cual, ahí sí te consejo que lo vayas poniendo según va pasando. O sea, no que pongas todas las tramas por separado y lo juntes. Entonces, directamente, pues eso, sí que a lo mejor las grupas, obviamente, la trama, una parte de la trama al principio, otra por la mitad, y vaya siguiendo un poco el ritmo al pasar por una por otra. De tal forma que el lector de ese argumento va a poder visualizar en su cabeza cómo va a ser la película. Ahora estoy en esta trama, luego me voy a la otra, luego me voy a la otra, luego me voy a la otra, ¿no? Y así que vas a ver, vas a seguir el ritmo, ¿no? Aunque tú, obviamente, a lo mejor lo has trabajado cada trama por separado, ahí sí que estaría bien que las mezclases, ¿no? En la argumental. Y en la comercial, pues depende un poco también del tamaño que vaya a tener. Si va a ser una sinopsis muy corta, a lo mejor sí que puedes hacer una introducción un poco más temática y luego poner un poquito de cada, un poquito de cada, de cada historia. Si va a ser una sinopsis muy corta, ¿no? Pues es una película que trata sobre ta, 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 yo qué sé, Dunkerque, ¿no? Dunkerque. Bueno, pues es una película la que va a mostrar a lo largo de una semana cómo, pues, se rescató a una serie de personas en la guerra mundial de ta, 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 tal. Veremos que a lo largo de una semana uno fueron en barco, otro fueron no sé qué y una hora los aviones. Bueno, algo así como muy reducido. Si ya la vas a hacer un poquito más larga, yo sí que intentaría mezclarlas. No tanto poner, o sea, lo del punto en que se engancha una y otra, en la sinopsis argumental sí que está bien para que vayas entendiendo un poquito cómo se pasa una a otra. En la comercial, o sea, en la que es así como más corta, de media página, a lo mejor no hace falta poner como engancha de uno a otro, o sí, dependiendo de las tramas. Pero bueno, ahí así que te puedes permitir el lujo de agruparlas un poquito más también para que se entiendan. Pero como que el objetivo siempre es decir, una vez que lo hago, porque claro, yo no sé exactamente el tamaño de tu sinopsis, es la persona que lo va a leer, ¿cómo puedo contarlo para que lo entienda mejor y para que se venda mejor la historia? En la argumental vas a tener que poner los detalles y ponerlo como quieres contarlo. Pero en la sinopsis, yo me imagino pues la sinopsis de Pulp Vision, pues la sinopsis de Pulp Vision, te lo digo de memoria, pero si es una sinopsis corta, no puedes ir a hacer los cambios temporales de uno y otro. O sea, yo me imagino que sí que como que hablas un poco de la historia de unos, otro de la historia de otros y otro de la historia de otros. También a lo mejor si es una sinopsis no vas a contar el final, con lo cual vas a hablar de un boxeador pues que traiciona a los otros por el dinero y porque quiere fugarse, de otros que tienen que matar a uno para buscar un dinero con maletín, con dinero y otro tal. No hace falta hacer los enganches, ¿no? Porque bueno, es eso, es como tengo dos párrafos, tres párrafos, cómo puedo contarlo para que se entienda mejor. Bueno, espero que con estos pequeños tips te sirvan un poco y te ayuden a escribir tu sinopsis. Bueno, veo que se me han quedado algunas preguntas en el tintero, con lo cual, bueno, se me ha ocurrido ahora, voy a dedicarle el próximo podcast, el de jueves, a contestar más preguntas y así ya me quito unas cuantas preguntas de encima que tengo muchas. Muchas gracias a los que gastáis unos minutos de vuestro tiempo por los comentarios y las valoraciones en iTunes, iVoox, YouTube, Spotify o a los que compartís este podcast por redes sociales y sobre todo muchas gracias a los que suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que este podcast consiga salir semana tras semana. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que vendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!